Música Impulsa Agricultura, acciones para combatir la sequía y la desertificación en el país. Conoce el alto valor que tiene el limón dentro de nuestro sector productivo. La leche es el alimento principal de los mexicanos. Acompáñanos a conocer algunos datos de este alimento. Quédate a conocer el gran trabajo que realiza Lina Pesca en Bahía de Banderas, en el estado de Nayarit. Bienvenidos al Campo en Corto, un programa donde podrás encontrar información del sector agroalimentario y de las actividades que realiza la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. La Secretaría de Agricultura impulsa acciones para combatir la sequía y la desertificación del país. Además, hace un llamado a cerrar filas para enfrentar los desafíos del cambio climático. El secretario de Agricultura, Víctor Villalobos Arámbula, convocó a los tres órdenes de gobierno y sociedad a cerrar filas para enfrentar los impactos del cambio climático y prevenir una crisis alimentaria que preocupa a todos los gobiernos y países del mundo. Es una gran oportunidad para reflexionar sobre las acciones que estamos haciendo hoy y aquellas que necesitamos implementar para mitigar esta situación que aqueja a nuestro sector agroalimentario a nivel nacional y, por qué no decirlo, también en el contexto mundial. Considero primordial incrementar las prácticas de producción sostenible en el sector agroalimentario de cara a los imponderables agroclimáticos y a través del cual hemos priorizado la conservación y la restauración de los agroecosistemas, la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos suelo, agua y genéticos para la alimentación y la agricultura, así como el fenómeno y también la recuperación y fomento de buenas prácticas agrícolas en su sentido más amplio. Entre las acciones aplicadas en el país, el funcionario enumeró la Estrategia Nacional de Suelos para la Agricultura Sostenible, que ayuda a mantener nuestros suelos vivos, optimizando los nutrientes y costos de producción con diferentes tecnologías como drenes, sincronización de fechas de siembra, transferencia de genotipos correctos y análisis de suelos. Otra acción relevante es el proyecto estratégico de atención a la sequía agrícola implementado durante 2021 en Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Sonora y Tamaulipas para reconvertir la producción hacia cultivos de bajo consumo de agua, de ciclo corto y orientado a granos básicos, oleaginosas y forrajes perenes. Además, el proyecto de estimulación de lluvias en los estados del norte y noroeste del país, cuyo objetivo es contribuir al incremento en el nivel de precipitación, con apoyo de la Fuerza Aérea Mexicana y la Comisión Nacional del Agua, en beneficio de alrededor de 28.670 familias productoras y en una superficie de 235.500 hectáreas. La Escuela Canina del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Senacica, capacita a la generación número 42, que incluye en esta ocasión binomios de República Dominicana, El Salvador, Nicaragua y Honduras. Esto con la finalidad de fortalecer la inspección agroalimentaria de la región centroamericana y el Caribe. Por primera vez, la Escuela Canina del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria capacita a oficiales de Honduras y Nicaragua como instructores caninos certificados con el objetivo de que adquieran conocimientos técnicos y operativos para fortalecer la inspección agroalimentaria en la región de Centroamérica y el Caribe. Para ello, los manejadores participan en el entrenamiento de la generación 42 de la Escuela Canina, en la cual también están incluidos 10 binomios de República Dominicana y 4 de El Salvador, lo que conforma un grupo de 16 binomios. Los oficiales de Honduras, Gloria López y de Nicaragua, Ismael Rodríguez, fueron enviados por el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria para cursar un programa intensivo por cuatro meses en la Escuela Canina del Senacica, ubicada en Tecamac, Estado de México. Ambos oficiales han trabajado en labores de inspección de mercancías agroalimentarias y embarques turísticos en puertos y aeropuertos internacionales de Centroamérica, en las que han coadyuvado para impedir el acceso de productos vegetales y animales que pudieran poner en riesgo la producción de alimentos de la región, y ahora se capacitan en nuevas técnicas desarrolladas por el Senacica. Cabe señalar que los binomios caninos que forma el Senacica se integran al trabajo de inspección sanitaria, el cual representa la primera barrera de defensa para disminuir el riesgo de ingreso de productos que pudieran ser portadores de plagas o enfermedades no existentes en el país de destino. Asimismo, operan en México 86 binomios caninos distribuidos en 38 aeropuertos internacionales, 21 puertos, 27 puntos de entrada fronteriza y 19 puntos de verificación e inspección federal. La producción de limón en México representa una amplia cadena productiva de alto valor en nuestro país, por ello te invitamos a conocer más acerca de limón en nuestra sección La Importancia del Sector. Originario de Asia, encontró en México tierras y climas propicios para desarrollarse, en donde su característico sabor y versatilidad lo han colocado como un ingrediente esencial dentro de la gastronomía mexicana, el limón. Considerado un cultivo estratégico, se produce principalmente en Veracruz y Michoacán, pero se cultiva en 28 de los 31 estados del país, aportando en 2021 una producción de más de 2 millones 964 mil toneladas, casi un 4% más que en 2020. En Secretaría de Agricultura nos han abierto las puertas para apoyarnos con capacitaciones, hacer enlaces comerciales y todavía nos están dando paquetes de estímulos para el pequeño productor, pasándose en su costo de producción. Hemos tenido capacitaciones del INIFAP en producción, capacitación para crear insumos orgánicos, ya hoy elaboramos tres fórmulas, lo cual nos hizo bajar alrededor de un 120% el costo. Y esas son las cosas que aplicamos. Actualmente, la ciencia y tecnología se encuentran presentes en los campos limoneros, a través de las alianzas público-privadas, lo que permite obtener mejores rendimientos de producción para atender la demanda de consumo anual en México, que hoy alcanza los 16 kilogramos por persona. Específicamente en el caso del HLV, que es una enfermedad de importancia mundial, hemos tenido la oportunidad de tener este contacto con los productores, que nosotros podemos ayudarles ya a hacer un diagnóstico preciso de qué es el problema que tienen y pues empezar también de alguna forma a asesorar y tratar de llevar a cabo acciones que permitan contrarrestar los daños por estas enfermedades. La producción de limón en México representa una cadena productiva, incluyente y trabajadora, que brinda uno de los productos más valorados en nuestro país, pero también representa la pasión y el trabajo de todos los productores y productoras que pese a la pandemia por el COVID-19, día con día siguen haciendo posible que disfrutemos de este cítrico. Ahora vamos con un resumen de noticias en las redes del sector. Derivado de la aplicación del Programa Zoosanitario Manejo Integral de la Colmena en cinco entidades productoras de miel del país, más de 1.600 apicultores de pequeña y mediana escala incrementaron su producción en un 25%, informó la Secretaría de Agricultura. Con una inversión de 5 millones de pesos, el proyecto atendió a 32.000 colmenas en 2021, las cuales en su conjunto pasaron de producir en promedio 800 toneladas anuales de miel a 1.000 toneladas, lo que presenta una ganancia para los productores de alrededor de 8 millones de pesos. La puesta en marcha del Plan contra la Inflación y la Carestía, que incluye la eliminación de la tasa compensatoria para la importación de sulfato de amonio, logró disminuir en 30% el precio final del fertilizante a los productores mexicanos. En ese sentido, la Secretaría de Agricultura resaltó que esta medida implica ahorros de 4.000 pesos por tonelada, es decir, 1.000 millones de pesos al sector de la agricultura comercial, lo cual se reflejará en mejores condiciones para los cultivos de los ciclos primavera-verano y otoño-invierno. En el periodo enero-abril de este año, la balanza comercial agroalimentaria del país registró un superávit de 3.727 millones de dólares, cifra que mantiene un nivel similar al registrado en el mismo lapso de 2021, informó la Secretaría de Agricultura. Detalló que las exportaciones sumaron 17.163 millones de dólares, lo que representó un crecimiento de 14.12% respecto a 2021, mientras que las importaciones fueron de 13.436 millones de dólares. De esta forma, el comercio agroalimentario de México con el mundo alcanzó 30.598 millones de dólares, donde el 56% fueron ventas del país, las cuales mantienen su tendencia a la alza. Cabe señalar que el valor de las exportaciones agroalimentarias de México hasta abril pasado se ubicó como el más alto reportado en los últimos 30 años, de acuerdo con cifras del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. La Secretaría de Agricultura y el Gobierno del Estado de Morelos pusieron en marcha el Programa Fertilizantes para el Bienestar 2022, con la entrega directa de más de 3.000 toneladas de urea y DAP, en beneficio de 6.103 agricultores de maíz y arroz de pequeña escala en la entidad. Este año se beneficiará a 1.831 mujeres y 4.272 hombres, con la entrega de 6 bultos de fertilizante por hectárea, 4 de urea y 2 de DAP, para un total de 2.198.8 toneladas del primero y 1.099.4 del segundo, que se entregarán de manera directa en los Centros de Distribución de Seguridad Alimentaria Mexicana en la entidad. La entrega estará acompañada de seminarios de capacitación impartidos por expertos de instituciones de investigación y enseñanza superior, como el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias y de la Universidad Nacional Autónoma de México, y será Morelos el primer estado en iniciar esta actividad los días miércoles. La leche es el alimento principal de nuestras vidas. Gracias a su industrialización, se ha logrado llegar a miles de hogares y contribuye a mejorar nuestra salud. Acompáñanos a conocer algunos datos de este importante alimento. La leche es uno de los alimentos que aporta múltiples beneficios a nuestra salud. Aquí te presentamos algunos datos que posiblemente no conocías de la leche. Es uno de los mayores productos dentro del sector pecuario. En 2020, el volumen fue de más de 12.000 litros, obteniendo un consumo anual de 124 litros por persona. Los principales estados productores de leche son Jalisco con más de 2 millones de litros, Coahuila y Durango. Algo curioso es que estudios científicos demuestran que las vacas entran en un estado de relajación al escuchar música y su producción de leche puede ser mayor. El gobierno de México, a través del programa Abasto Social de Leche, apoya con precios bajos a miles de familias vulnerables. Por eso, liconza contribuye a una alimentación nutritiva y de calidad. La leche liconza aporta hierro, calcio, zinc y vitamina A, C, D, B2 y B12. Lo mejor de todo es que es baja en grasas y sin exceso de calorías. Su fórmula ayuda a niños y niñas a prevenir anemia y a los adultos osteoporosis. Al consumir alimentos de campos y mares mexicanos, hacemos que el campo no se detenga. Así aportamos nuestro granito de arena al trabajo que realizan nuestros héroes de la alimentación. Los centros regionales de investigación acuícola y pesquera que existen en nuestro país ayudan a productores y pescadores a desarrollar acciones sustentables que permiten un mejor equilibrio entre la producción de este tipo de alimentos y el medio ambiente. Para conocer más acerca de estas acciones, visitamos el CREAP de Bahía de Banderas, donde nos platicaron sobre los proyectos que llevan a cabo en el estado de Nayarit. El programa, el proyecto de camarón para Bahía de Banderas o para los sistemas lagunares de Nayarit es parte de un programa nacional de todo el Pacífico Mexicano. Este programa lo que consiste es y en el índole también de poder dar dos temas principales. Lo primero es el inicio de la temporada de captura de camarón y el inicio de la temporada de la veda de camarón. Esto es para lo que son los sistemas lagunares de Nayarit. También lo que realizamos es muestreos también en Altamar, porque la pesquería de camarón es una pesquería que se realiza en los sistemas lagunares y en Altamar. Su ciclo de vida de mar, una parte está en Altamar y otra parte está en los sistemas lagunares. En Altamar es para que el stock sea reproductivo, se reproduzca el stock y los sistemas lagunares por ende de la biología de los camarones, nacen en el mar, entran a los sistemas lagunares, ahí crecen, se desarrollan y posteriormente ahí migran hacia el mar. En la pesquería puede ver otras tres o cuatro especies que es camarón blanco, en Nayarit, camarón blanco, camarón azul y camarón café y también camarón cristal. Entonces, pero principalmente que se captura en las lagunas, que es lo que estamos nosotros muestrando, que estamos hablando de alrededor de unas tres mil, tres mil doscientas toneladas en cada, para cada mes, para cada mes, pero la importancia del camarón blanco es importancia local, importancia nacional, que este camarón lo, lo, este, ahora sí que lo prefieren mucho por el sabor. Entonces, mucha gente define y determina que el camarón de Nayarit, el camarón blanco de Nayarit, es uno de los principales camarones en sabor y en abundancia. Para mí ha sido de lo que ha pasado mejor en mi vida trabajar en el instituto. Este vínculo con el instituto de poder, de poder tener todo este conocimiento ha sido para mí un reto personal y ahora sí que el instituto es tan bondadoso, el instituto ha sido un, me ha cobijado tanto que es muy flexible y soy, ahora sí que tengo bien, muy puesta la camiseta institucionalmente y para mí es un orgullo trabajar en el instituto nacional de pesca. Ahora veamos cuáles serán las condiciones climáticas para los próximos días en el reporte del clima para el campo que nos presenta la Comisión Nacional del Agua. El Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua le informa las condiciones meteorológicas sobresalientes para el sector agropecuario durante las próximas dos semanas. Para la semana del 25 de junio al 1 de julio se pronostica que el ciclón tropical Celia se desplace sobre el océano Pacífico al occidente de las costas de Jalisco. Este sistema, en conjunto con el monzón de Norteamérica, incrementarán el potencial de precipitaciones sobre el noroeste y el occidente del territorio nacional. Además, el arribo de una nueva onda tropical al sureste del territorio nacional y una zona de baja presión sobre el océano Pacífico mantendrán algunas precipitaciones sobre el sur y el sureste de México. No obstante, se espera una disminución en el potencial de lluvias en la mayor parte del territorio nacional. Por otra parte, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera propiciará ambiente diurno caluroso a muy caluroso sobre el noroeste, norte y noreste del territorio mexicano. Las lluvias máximas acumuladas en este periodo se prevén de 150 a 250 milímetros en el sur de Veracruz y de 75 a 150 milímetros en regiones de la Sierra Madre Occidental, el occidente, el centro y el sureste de México. Con el panorama anterior, se pronostican lluvias por arriba de la climatología del periodo, principalmente en el noroeste del territorio mexicano y menores al promedio en la mayor parte de México. En cuanto a temperatura máxima, se esperan valores entre 40 y 45 grados Celsius en regiones del norte de Baja California, noroeste y centro de Sonora y oriente de Nuevo León, y de 35 a 40 grados Celsius sobre la península de Baja California, el noroeste, norte, noreste y occidente de México, además de la península de Yucatán. Para la semana del 1 al 7 de julio, se pronostica un ligero incremento en el potencial de precipitaciones, con máximos acumulados superiores a los 250 milímetros en regiones puntuales del norte de Chiapas, y de 150 a 250 milímetros en el oriente de dicho estado, sur de Veracruz, oriente de Oaxaca, sur de Tabasco y sur de Campeche. Por lo que se esperan lluvias por arriba de la climatología del periodo sobre las regiones antes mencionadas, así como en regiones del noroeste mexicano, mientras que menores al promedio se esperan sobre la mayor parte del territorio nacional. Para mayor información, puedes consultar el reporte meteorológico diario para la agricultura y otros productos publicados en la página oficial del Servicio Meteorológico Nacional. Para más información sobre los temas que acabamos de ver y para conocer acerca de las convocatorias a los programas y otros anuncios, visita la página oficial de la Secretaría de Agricultura y nuestras distintas redes sociales oficiales. Esto es todo por hoy. Recuerda que no importa que tan urbana llegue a ser nuestra vida, siempre necesitaremos de la agricultura. Soy Karen Castillo y nos vemos en el siguiente El Campo en Porto. Gobierno de México Dios Número Bye Y Bye G